Soy Miquel Muñiz Galdón y toco el violín. Tocar en la capilla del Museo del Greco de Toledo ha sido para mí una auténtica maravilla. Cuando me propusieron de tocar directamente se me vino a la cabeza un programa de repertorio barroco para violín solo y pensé que es ideal poder compartir la música de Bach y de la música. Ha sido realmente una inspiración total para mí poder compartir estas bellezas de la música con la gente que estaba visitando el museo. Musae para mí son oportunidades, oportunidades para jóvenes músicos que queremos compartir la parte más íntima de nosotros al final. Quiero agradecer al Ministerio de Cultura, a la Subdirección General de Museos Estatales y la Acción Cultural Española por promover el proyecto Musae y sobre todo también gracias a Juventudes Musicales de España por la programación de los conciertos. Exato. Gracias.